¡Suscríbete al canal! Y acá a Chancha le llega a Susana Martínez. Argentina, estamos en el medio de la cordillera y demás. Y primero quiero saber el tema de la presidencia. ¿Cuánto te cambió hacer este personaje respecto a la mirada que tenías de los presidentes? Sí que te cambió algo. ¿Por qué no te cambió nada? La verdad es que ayuda a entender algo, a cambiar algo. Mucho no me cambió porque no te olvides que nosotros guitarreamos mucho. El presidente también me parece. Sí, sí, lo sé. Pero lo que quiero decir es que los que hicieron un trabajo de investigación real, profundo, serio, son los guionistas, Mitre y Ginás, porque obviamente tenían que encarar un proyecto de estas características, no querían decir cosas que no fueran ciertas. Pero en mi caso particular, la única directiva que realmente tuve, férrea de Santiago, es que nosotros no queríamos de ninguna manera que se pareciera a ningún presidente, expresidente o presidente reconocible en los últimos tiempos. Es más, habré de tratar de que no se parezca cualquier gesto o algo, no, afuera, vamos a nuevo. No porque hubiese sido agregarle a la película algo que no necesita, es una historia de ficción. Ellos debían necesariamente contar con la libertad total como para poder hablar de lo que quisieran y no se ajusta a ningún hecho real. La gente ve el afiche y ve esa mirada de costado, torva. ¿Qué esconde ese presidente? Bueno, hay distintas opiniones al respecto. Yo fui uno de los que también pensó que era quizá demasiado tendencioso mostrar ese rasgo, ese aspecto del personaje. Por esto que digo yo, de qué esconde, de qué duda, qué guía de reloj. Pero los que entienden verdaderamente este tema, que son productores, distribuidores y demás, eligieron ese camino, eligieron ese costado, ese color de la película, que para mí es cierto, existe dentro de la película, pero no es el único que existe. Y bueno, y así fue. ¿Y un presidente tiene que ser un referente moral o un hombre común? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué me gustaría a mí? Sí, ¿qué crees vos que debiera ser? A mí me gustaría que un día se plante a alguien y me diga toda la verdad, primero, que me muestre sus fragilidades, sus vulnerabilidades, sus incertidumbres. ¿Vos estás preparado para escuchar eso? ¿En general decís? No, no, a lo mejor no es lo aconsejable. Yo sé que hay unos equipos que trabajan en función de cuál es la imagen que un alto funcionario debe dar. Pero, como precisamente, y esta película habla un poco de eso, de lo que es el sistema político en general, no solo argentino, de cómo se cocinan las cosas, qué pasa cuando nosotros no tenemos el alcance de nuestra mirada, no tenemos acceso con esa mirada a cuando esta gente está sola o con sus colegas. No, ¿y qué partido están jugando detrás de los partidos públicos que hay? Porque no se cuenta todo lo que hacen. Bueno, precisamente por esta serie de sospechas, entre comillas, es que la pregunta que yo me hago en voz alta es, ¿qué pasaría si alguien, de pronto, dijera, viniera y nos contara cuáles son sus incertidumbres, no sus seguridades? Yo creo que sería una catástrofe. ¿Te parece? Un presidente débil, invisible y no sé cuántos otros adjetivos vendrían. No lo sé, tal vez nos pondríamos todos más humanos y lo entenderíamos y queríamos ayudarlos. Entonces vos decís que los que tienen razón son ellos, los que le cuidan la imagen. Yo digo que es repaternalista la mirada que tenemos nosotros con los presidentes, que estamos mirando, esperando que nos digan en general, ¿no?, a través de la historia. Sí, siempre creemos que hay uno que nos va a salvar o uno que nos va a hundir. Exacto, muy vertical. Nos olvidamos de los equipos, de la gente que trabaja detrás. Pero... No, me encanta ver un rasgo más humano en un presidente, pero no sé cómo sería que lo comparta y se... Me parece que los rasgos humanos están tan estudiados cuando los muestran los presidentes en general. Es que a eso me refiero. Yo creo que en muchos casos no los dejan decir lo que quieren decir. ¿Usted es el presidente favorito de todos los tiempos, de Argentina, de algún lado, o no? Sí, pero me voy a caer en lugares comunes. Entonces, qué sé yo, hay casos históricos de tipos que han entrado con una mano atrás y otra adelante y se fueron de la misma manera. Gente que no nos cabe ya duda históricamente de que se levantaban y pensaban en el bien común, porque la verdad es que no se llevaron un peso. No, me parece un poco triste, y yo caigo en lo mismo que estás diciendo vos, determinamos valorando la honestidad, que es una obligación más que una virtud, aunque pareciera que no, que por nuestra historia es una excepción y una virtud. Sí, lo que pasa es que la dinámica de los acontecimientos nos llevan a pedirlo casi en primera línea porque han pasado muchas cosas. Bueno, este programa se llama Línea de Tiempo. Por eso te dije en esa línea. Una recorrida, exactamente, estamos en gancho. Me va a llevar un poco de tiempo. Es un bordado perfecto. Así que hay una primera parte porque tu trayectoria es realmente tan, pero tan extensa, que no podemos compilarlo en un solo tape. Ahí va la primera parte de la línea de tiempo de Ricardo. El 16 de enero de 1957 nace en el barrio porteño de Balvanera, Ricardo Darí. Ese año, la dictadura de Aramburo y Rojas llama a elecciones constituyentes con la proscripción total del peronismo que se las ingenia para hacer ganar al voto en blanco con Perón en el exilio. Mientras tanto, llega a la Argentina un fenómeno que hace delirar a los jóvenes. El rock and roll. Bailan porque 1957 es la era del rock, que va dejando, según vemos, a la altura de un poroto a los existencialistas de tarde. El pequeño Ricardo debuta en el espectáculo de la mano de sus padres actores, Ricardo y René Roxana. En 1972 aparece en la película He Nacido en la Ribera, protagonizada por la sex symbol del momento, Susana Jiménez. En 1978 participa de La Fiesta de Todos, la película de Sergio Renan sobre el Mundial 78. ¡Ah, sí! ¡Qué tejazo ahí! ¡Pero si quiere ir a la televisión! ¿No ves que estamos escuchando a los niños, mamá? ¡Argentina, Argentina del estadio! ¡Saca a Pasarela! ¡Juega para Bertoni! ¡Bertoni toca la pelota para Kempe! ¡Kempe es el mundo del hombre! ¡Va a tirar al arquero! ¡Pega al arquero! ¡Pone ahí un gol! ¡Volpe cada que empieza a buscar! ¡Piro! ¡Vol! Mientras se desarrolla la competencia deportiva, la atención del mundo se vuelve sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos en la Argentina, lo que la dictadura señala como una campaña anti-argentina. En 1979 llega para Ricardo Darín la trilogía del amor, Los éxitos del amor de Fernando Ciro. ¿Acaso no son todos mayores de 18 años? Y lo que pasa es que uno miente para entrar al cine, ¿viste? Che, pero no tienen derecho. ¿Cómo se puede tener menos de 18 años? La carpa del amor de Julio Porter y la playa del amor de Adolfo Aristarain. Vamos, Ricardo, que la noche es joven y recién empieza. Bueno, ¿pero dónde vamos a morir? Ah, me dijeron de un lugar. No hay guita para gastar empapadas. Vamos a una duá, pedimos un whisky y nos agregamos con los platitos. No, no, ¿qué platito? Yo siete días así no voy a aguantar. Yo rompo el pacto. Vos rompés el pacto y yo te rompo... Ya sé, la cabeza. No, la cabeza no. Ese año, las revistas del corazón se regodean con la relación más fotografiada y comentada en mucho tiempo. El joven actor se enamora de la ya popularísima estrella Susana Jiménez. Luego del fracaso de la guerra de Malvinas, sumado a la grave crisis económica, la dictadura comienza a resquebrajarse y debe llamar a elecciones. Las elecciones generales entrañan un verdadero desafío cívico que la historia nos plantea a todos los argentinos. El 30 de octubre, la fórmula de la UCR se impone a la del Partido Justicialista por primera vez en la historia. Ese año, Darín filma El desquite de Juan Carlos de Sanzo. En 1986, junto a Susana Jiménez y Arturo Puig, protagonizan el gran éxito teatral de la temporada, Sugar. En 1987, protagoniza Estrellita Mía, junto a Andrea del Boca, iniciando el boom de las telenovelas argentinas de exportación. En 1988, Ricardo Darín se casa con Florencia Vaz. En enero de 1989, llega el primer hijo de la pareja, Ricardo Chino Darín. Y en 1993, nace su hija, Clara. Esperá, ¿no nos olvidamos de algo? ¡El arbolito! ¡No, amor! Ese año, Darín protagoniza, junto a Luis Brandoni, el gran éxito Mi Cuñado, que seguiría por varias temporadas. ¡Venga, un abrazo, viejo cuñado! Ya empezamos mal, ¿eh? Bueno, viejo es una manera de decirte. En 1998, filma El Faro, de Eduardo Miñona. Para sacar algo afuera hay que tener algo adentro, y mi única virtud es la suerte. Hace una participación especial en Chiquititas y estrena Art, de Yasmina Reza, junto a Oscar Martínez y Germán Palacios. En 1999, protagoniza la primera película argentina de Juan José Campanella, El mismo amor, la misma lluvia. ¡Laura! Jorge. Pero mirá vos lo que sos la casualidad. En el 2000 llega Nueve Reinas, de Fabián Bielinski, y con ella, la consagración definitiva de Darín, como el actor de cine más solicitado. Y esto es solo la primera parte. ¡Qué bárbaro! ¿Qué onda ver un recorrido? Me cansé, estoy agotado. ¿Te agotó y llegamos hasta qué no llegamos? Estoy agotado. Hasta el 99, creo. Hasta el año 2000, más o menos. En realidad me quedé más enganchado con lo político. Con el telón de fondo de algunas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, la película esa, La fiesta de todos, que era con respecto al Mundial. Claro, ¿sí lo durante el Mundial o fue después? Sí, fue muy criticada después. Sí, claro, era como una película durante... Fue criticada para mí. Lo que pasa es que el Mundial... Para mí, justamente, fue criticada porque se lo relacionó con la idea de que había sido hecha para, como el mismo Mundial, para tapar lo que estaba ocurriendo en el país. Y estoy casi en condiciones de decirte que no tiene nada que ver con nada de eso. Contame ese contexto, porque... Para entenderlo un poco mejor. La verdad, yo era muy pibe, pero, de todos modos, recuerdo que no estaba pero para nada en esa línea de análisis. ¿No tenías demasiada idea de lo que sucedió? No, pero es que no estaba... Ninguno estaba en esa línea de análisis. Era un proyecto de cine... Claro, claro. ...con distintos episodios de cómo vivía la gente, la cuestión del fútbol y... Sí, la mirada 30 años después de algo que en el momento no existía esa mirada. Es difícil juzgar con la mirada de hoy lo que pasó hace 30 años. Es difícil, es muy complejo. Pero es así, forma parte del camino que tuviste que andar, que desarrollar. Es inevitable viajar con la cabeza y ver hasta qué punto o estábamos sumergidos en el terror, el terrorismo de Estado de no comunicarnos entre nosotros o durmiendo. Yo soy un muchacho grande, y me acuerdo la primera vez que se habló de un desaparecido. Se habló de un chico que era el hermano de un tipo que paraba con nosotros en un bar. Yo era muy, muy pibe. Y este... Había desaparecido. Y su propio hermano decía en ese momento, decía ahí... Es que no sé, viste, andan cosas raras, andan a saber lo que hizo. Quiero decir, no había una conciencia generalizada de qué era lo que estaba ocurriendo por debajo. Yo me acuerdo de lo que eran los toques. A las 10 de la noche no podía haber cuatro personas reunidas en una esquina. Era considerado un atentado. ¿Y el hecho de ser conocido desde siempre te alivianó un poco o te ligaste la razia y demás cuestiones por ahí de la época? Eso nos tocó a todos. Nos tocó a todos. No, además no era tan conocido. ¿Hubo un momento que te consideraste un buen actor? ¿Un momento que te odiaste como actor? ¿Pasaste por diferentes etapas? Sí, pasás, pasás por todas esas cosas, pasás. Es lógico porque uno es muy crítico, es muy severo con lo mismo. Todo lo que no sos con otros a lo mejor con vos sí lo sos. No, yo no dije que no era un buen actor. Dije que no era tan buen actor como que muchas veces dudaba de eso porque soy de los que creen que las cosas se dan en tiempo y distancia, teniendo un buen libro, teniendo buenos compañeros, un buen director. Exacto, hay un equipo. No es que sos un buen actor. Lo que pasaba, sobre todo cuando uno es pibes que no se anima y demás y que no sabe cómo son las cosas es que te mandás a tratar de darle verosimilitud a algo que nunca lo va a tener. Y no lo va a tener. Y no lo va a tener. Y ahí lo ves ahí y decís no, nunca lo va a tener. Que un tipo diga no, ya sé, me vas a romper la cabeza. No, la cabeza no. Y entonces yo te digo son cosas que pertenecen a la prehistoria en realidad. Pero la prehistoria como método. También la recorrida en la línea parece tu vida personal. Desde el chino actuando de pequeño hasta una... Lo hicimos laburar de chiquito, pobre. Tremendo, ¿no? Lo condenaste, ya le pusiste el cartel. No, porque planteo era ese y entonces que iban a conseguir unos pibes y yo dijimos pero si está el chino me van a decir el chino y ya la hacemos con el chino. El chino mete un grito. A lo mejor eso lo marcó. Y aparece Susana omnipresente en todas las entrevistas, en todas las notas pero nunca aparece con un repaso ahí permanente. Lo que pasa es que fue un escándalo. ¿Cuál? Un escándalo. La relación con Susana fue un escándalo. Hoy en día estamos acostumbrados... Hoy son un escándalo necesario, casi obligatoriamente. Pero fueron 8 años de escándalo, ¿no? No, pero pasaban cosas sorridas. No hubo una estabilidad, un momento de tranquilidad. No, sí, pero... No, me refiero a la fuera. Me refiero a la fuera. No, no, entre nosotros no. A la fuera. La fuera fue altamente crítico. Yo me acuerdo de revistas... La diferencia de edad que fueron como pioneros... Pero no solo por eso, porque estaban los que decían no, pero ¿cómo vas a salir con ese estúpido? Con esa cara de loro, no sé, cosas... Viste, la gente tiene libertad para decir cualquier... Eso que no había Twitter. ¿Quién te lo decía eso? Uy, hoy sería genial. Me gustaría ver qué pasaría con una cosa así. Bueno, hablamos de Susana y adiviná quién va a aparecer en este mismo momento. Te infartás. Te infartás y aparece no caminando por ahí, sino ahí. Ah, perdón. Estaba para darme vuelta. ¿De qué pasó? Atención. A ver. Bueno, Richard, estás lleno de homenajes acá en España, en todos lados. Es fantástico. Bueno, a ver qué se me ocurre. Sos tan gracioso para contar anécdotas. Contales... Contales la del gato. ¿Te acordás? La del gato del vecino. Contá esa, por favor. Te lo pido. Es muy gracioso. Pero inspirate. Contala bien cómo fue, ¿eh? Dale. Un beso. Te quiero. ¿Estás seguro que le dijeron que era yo? Que yo no me acuerdo de ningún gato. No hay gato, pero por favor. Pero por favor. Pero contala bien, ¿eh? Me sonó, me sonó a... Cuando se sacaron del cabarute. No, no, el gato del vecino. El gato del vecino. Sí, sé que hay algo de un gato de un vecino que tenía ella en Mar de Plata. Pero la verdad es que no me acuerdo. Me parece que es más gracioso que no me acuerdo que sí me acuerdo. Para mí funciona perfecto que no te acuerdo. Sí, funciona, está todo bien. A mí lo que se me ocurrió es chequear los tiempos con Monzón. Sí. Fue antes. ¿Qué cosa? Monzón en la vida de Susana pasó antes que vos. Sí, sí, sí. Quiero felicitar por los huevos que tuviste. Yo soy Welter. Yo soy... Pero vos estás loco. ¿Nunca lo pensaste? No. Este me esconde. Encima vos sos gracioso, simpático. No, no, no. Es como que daba para... No, pero ya no tenían nada que ver. No importa. si había una reminiscencia, yo no podía estar a cargo de eso. Además, yo no podía estar a cargo de nada. Yo tenía la cabeza en otro lado. Pero no había una dosis de que no se me enoje este. No, 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 para nada. Cruce algún comentario, un día se encuentran, se dan la mano. No, no, la que estaba asustada era Susana. Susana estaba asustada porque jugábamos mucho fútbol a beneficio, ¿te acordás? Los garancitos. Claro. Y una vez teníamos un partido en Tucumán, en la cancha de San Martín de Tucumán, al que fueron 25.000 personas. El dilema era que iba Carlos a jugar ahí y ya se corría la bola que andaba buscando para que haga una trompada, no sé esas cosas. No, es una bola hermosa que se corra para vos. Divino para pasar la bomba. La cuestión es que yo se lo cuento y me dijo, no vas, vos no vas. Le digo, no, pero es un partido de beneficio, ¿cómo voy a ser tan cobarde? Me dijo, no me importa. Me dijo, vos no vas. Le digo, ¿pero por qué no vas? Me dice, porque los partidos de esos después terminan con un asado, ahí vino, y no sé qué cosa. Me dice, y ahí vos no tenés que estar. Por supuesto, yo fui. La primera cosa graciosa que pasó es que todos mis compañeros del equipo, Taibo, Calvo, todos estaban a cargo de impedir que estuviera cerca en algún momento porque soñaba. En un partido de fútbol los jugadores se mueven. No, 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 cuando viajamos. Ah, después, ok. En el avión. Por supuesto, ¿quién se presentó al lado? Carlos. Carlos. No te puedo creer. Tenía un racimo de manos de salchichas. Yo le miraba a las manos y digo, si este tipo me pegó un cachetazo, vuelvo sin avión. ¿Cachetazo sería lo mejor que te puede pasar? Es que yo lo que pedí era un cachetazo. Sí. Pero no, la verdad es que no, lo inflaron más de lo que en realidad era el acontecimiento. Igual tuvimos un par de escarceos ahí, le tuve que poner los puntos. No, mentira. Pero un dialoguito, algo así, por lo menos. No, no, después, mucho tiempo después también en el casino de Mar del Plata pasó algo curioso porque jugábamos esas cosas en las que me meto... Me gusta cómo estás adjetivando, estás rompiendo. Se jugaba un pro-am, esos de profesionales amateur. ¿De golf o tenis? No, de tenis. Perfecto. En un club en Mar del Plata. Y me dijeron que iba a jugar él, que no tenía la menor idea de cómo se jugaba él. Al fútbol tampoco sabía jugar. Dicho sea de paso. Mirá cómo le está pasando el tramo. No, no, pero es que de verdad no tenía mucha idea. Boxeó mejor no meterse. Y la cuestión es que me entero que la cuestión es que yo voy al casino a la noche después de cenar, después del teatro, que era una costumbre triste pero real y estaba lleno de gente con unas cabezas por acá y vengo avanzando por un pasillo así que yo lo doy la culpa acá, acá, me lo encuentro acá. Me lo encuentro a él. Que ya se corría la bola de que me estaba buscando para matarme. ¿Otra vez? Sí, sí, siempre. Esa circulaba siempre. Igual para vos la circulaba porque a vos te lo decían todo el tiempo. Claro, a mí me lo decía. A él no sabía ni quién era yo. Entonces, me lo encuentro acá y el miedo no es sonso, le digo vas a jugar mañana al tenis y me dijo me miro de la tarde me dice sí, ¿vos? Le digo sí, yo también le digo no querés que juguemos juntos. Te vas a dar un abrazo. Te quiero mucho. Claro, casi lo beso, casi lo beso para que no me mate. Le digo no querés que juguemos juntos pero yo muy bien le digo hagamos una cosa que la gente se va a morir. Le digo vos cuando piciás la primer pelota que vos piciás yo voy y te meto una patada en el culo. Y me miró así y dice mira lo que está diciendo este hijo de puta que grande. Mañana la hacemos, mañana la hacemos. Le encantó la idea. No te puedo creer. Y de ahí yo terminé casándome con él. ¿Cómo le dijiste esa locura? Porque estaba desesperado. ¿De qué? Le podría haber dicho cualquier otro caso podría haber hablado en arameo también. No sé, alguna zona oculta mía se podría haber disparado. Yo que había visto todas sus peleas que conocía anécdotas de él. Ah, te gustaba verlo y eso. Paralizaba el país. Paralizaba el país. Metía una mano por round. Una. Pero era tremendo. Era una patada de burro. Un animal. Sí, una bestia. Bueno, y ahí está el tenis que aparece nuevamente como tu actividad. Continúa el tenis. Siempre me gusta así. Siempre le gusta, sigue practicando, ningún problema, ningún achaque. ¿Nos va a retirar del circuito? Bueno, ya que tengo un millón, pero igual le pongo garra. Grandes compañeros de tenis, una Gaby Sabatini. Sí, sí, jugamos mucho. Por suerte me jugó, me jugó bastante. Como se le juega a los pibes, ¿viste? Que le das medio indicaciones, que le decían... Ah, eso fue gracioso. Tiene que parar. Estoy medio descelebrado. ¿Cómo le tiene que pegar? No, jugábamos dobles y jugábamos al pádel también. Y este, y lo gracioso, claro, ella era chica, lo gracioso que yo le decía lo que teníamos que hacer y lo más gracioso es que ella me hacía caso. También poco afecta a los medios de comunicación. Aquí aparece para saludar a Ricardo. Qué divina, qué divina. La adoro. Ricardo, es siempre una alegría estar en contacto con vos. Son tantos los momentos lindos que compartimos. Me divertía mucho con vos. Me acuerdo cuando te pedía que me acompañaras a un programa, que me hicieras el aguante o fuiste el presentador de mi primer perfume. Todas las veces que jugamos y que me aconsejabas. Así que todo lo que hice, gran parte de eso te lo debo a vos. Te quiero mucho, te extraño y te mando un beso enorme. Qué divina, divina. Aparte, con una personalidad, con una decisión, vos pensás que ella dejó el tenis muy temprano. Ella podría haber jugado mucho más. Sí, es verdad. Y aparte, me encanta. No me perdí, creo que no me perdí un solo partido de ella. Y ahora también, te leo tuiteando cuando juega el Peke Schwarmann, seguís... Me gusta, no puedo dejar de ver partidos de tenistas argentinos. ¿Cómo tira la argentinidad, en esas cosas? Es increíble. Es el único fanatismo que tengo. ¿Con el tenis? No, o con la camiseta. Me parece que canalicé todo mi fanatismo ahí en lo que son las representaciones de la selección. Y en el caso de los jugadores de tenis, porque realmente soy un jugador de tenis frustrado. Me hubiera gustado jugar al tenis bien. Tuvimos la primera parte de la recorrida por la línea de tiempo y me falta la segunda, me gustaría. ¿La segunda? ¿Para dónde me va a llevar? Y va a arrancar del 2000 hasta acá. Hasta estos días. ¿Cambió mucho? Qué miedo me da. ¿Tu vida? ¿Tu carrera? Sí, ha cambiado, ha cambiado. Sobre todo, hay muchos cines, muchísimos cines. Ahí aparecía bastante tele, también muchos cines. La uéste mucho, Ricardo. No paré de trabajar, porque, por ejemplo, en el tramo anterior que citaron lo de mi cuñado, que fueron cinco o seis temporadas, eso fue medio como un tapón para hacer cine, porque no podías. ¿Viste? La cosa de la TV siempre es muy exigente, no te deja espacio para otras cosas. En cuanto se cortó lo de mi cuñado, en donde, dicho sea de paso, la pasé genial y de lo que tengo, grandísimos recuerdos, grandísimos, con mucha gente. Cuando se cortó, me pasó que tuve un periodo en el que no tenía laburo. ¿Cómo no tenía laburo? No, no tenía laburo. Tuve un periodo no muy largo, por suerte, pero no tenía trabajo. ¿Pero querías trabajar o querías parar un poco? No, es una especie de stand-by que te comes, que no sabes muy bien a qué se debe, pero es así. ¿Tienes la sensación de que estabas buscando reconfigurar y ir más para el lado del cine? No, no, no. Me gustaría hacerme la inteligente de decirte eso, pero la verdad es que no. Lo que ocurrió fue que se cortó lo de la televisión, pero al poco tiempo empezaron a aparecer proyectos, invitaciones para proyectos de cine, cosa que normalmente antes no me ocurría. Entonces empecé a disfrutar de una cosa nueva para mí, que era de disponer más tiempo de preparación para un trabajo para un periodo más corto, de tres meses, cuatro meses, como mucho, cinco meses, lo que dura un largo, y tener espacio para hacer teatro. Entonces empecé a regular mi camino entre el cine y el teatro y me empecé a sentir mucho mejor. Y tuve suerte, mucha suerte. ¿Y acá se cae? ¿En qué sentís que tuviste suerte? Tuve mucha suerte. Mucha suerte porque me encontré con las personas que me ayudaron a mí mucho más que yo mismo, que me ofrecían cosas por confiar en mí y me aparecieron libros y guiones y historias que cuando las empecé a analizar son un regalo atrás del otro. ¿Hubo un momento puntual que dijiste esto es un regalo que suerte que tuve o no? Se juntaron muchas cosas. Sí, la primera cosa que yo sentí como tener en mis manos un libro, un guión, ya me había pasado con Perdido por Perdido con la ópera prima de Lecky en donde además él tuvo la generosidad de abrirme un poco la cabeza y mostrarme cómo se hacía el cine del lado de atrás. Pero la primera vez que yo sentí que tenía un libro que me parecía que me excedía, es decir, que estaba por encima de lo que yo podría hacer o de lo que había hecho antes fue con el libro de Campanella El mismo amor a la misma judía. Me encantó. Porque ese libro, ese guión está escrito con una maestría increíble y este y fue fabuloso para mí fue boom, fue como se me abrió un panorama que yo desconocía. La segunda parte de la recorrida un tipo de suerte el señor Ricardo Darín del 2000 para acá que vendrá. A ver. El siglo XXI arranca con todo para Ricardo Darín. En 2001 filma La fuga de Eduardo Miñona. Porque eres un hombre bueno la estrellita te alumnará. Sammy y yo de Eduardo Milewicz. ¿Sabes qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que buscar un guionista. Pero un guionista de verdad. Yo te quiero. Y el hijo de la novia de Campanella película nominada al Oscar. No te preocupes. Perdóname. Perdóname. En 2002 llega Kamchatka de Marcelo Piñeiro. A partir de ahora nos vamos a tener que cambiar de nombre. Espera, espera, espera. ¿Ustedes quieren decir que nos vamos a llamar de otra manera? Si, nadie tiene que saber que estamos acá. En 2004 Luna de Avellaneda de Campanella. El club que fundó Don Aquiles ya no existe. Para mí el club es un símbolo de otra época. No es un símbolo de otra época. Es una realidad de hoy. Y en 2005 el aura de Fabián Bielinski. ¿Vayan a ser un ciervo? En 2007 junto a Martín Odara Ricardo Darín debuta como director en La Señal. Ahora, si me dijera que estamos buscando creo que la cosa sería más fácil. Nunca dije que esto iba a ser fácil. Ese año protagoniza también XXI de Lucía Puenzo. Basta. ¿Puedo decir basta? Se va a enterar todo el mundo. En 2009 El secreto de sus ojos de Juan José Campanella se convierte en la película argentina más taquillera de la historia hasta ese momento. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. no puede cambiar de pasión. En 2010 la película gana el Oscar. El ganador es El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos. Argentina. Gracias. Gracias. No me quita el sueño Hollywood. Como no me quita el sueño el Oscar. A mí me criticaron muchísimo. ¿Por qué no fuiste? Pero no solo porque no fui, porque no fui, ¿qué me van a decir? No sé, me tengo que meter la mano en el culo. ¿Por qué no fuiste ahí? A mí me criticaron por decir que no tenía ganas de ir. Como diciendo, ay, ¿cómo vas a decir que no tiene ganas de ir al Oscar? Me está jodiendo. Sí, no tengo ganas de ir al Oscar. ¿Qué te pasa? Los ojos del mundo entero toman nota de su protagonista que no para. Ese año filma Carancho de Pablo Trapero. Bueno, dale, ahí va. No grites, ¿eh? Ahora vas a seguir vos solo. Acordate de lo que te dije. En 2011, Un cuento chino de Sebastián Morenstein. Tengo un chino viviendo en mi casa que no habla una sola palabra de español. ¿Me entendés o no me entendés? Pedazo de ñoqui. En 2012, vuelve a trabajar con Trapero en Elefante Blanco. Ey, hace 60 años que estamos en las vices. ¿Y eso es quedarse de brazos cruzados? No, pero no alcanza. En 2013, filma Tesis sobre un homicidio y Séptimo. Junto a Valeria Bertuccelli y dirigidos por Norma Leandro, estrenan Escenas de la Vida Conyugal de Ingmar Bergman con gran suceso de crítica y público. En 2014, se estrena Relatos Salvajes de Damián Cifrón que obtiene la nominación al Oscar y se convierte en la película argentina más taquillera de la historia. ¿Qué violencia? A ver, yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia? En 2015, Darín hace Escenas de la Vida Conyugal ahora junto a Erika Rivas. En 2016, se estrenan Koblik de Sebastián Borenstein y Truman de Sesc Gai. Ricardo Darín es reconocido en España con el premio Goya al mejor actor protagonista. Las películas no compiten entre ellas y los actores tampoco lo hacemos. Sumamos. Quiero hacer extensivo esto y en lo último a mi padre. Gracias. En 2017, se estrena Nieve Negra de Martín Odara. Arrala. No, no vine a casar. ¿Y qué van a comer esta noche? Darín, Rivas y Aleandro hacen Escenas de la Vida Conyugal en el escenario del Maipo antes de llevarla de gira por la península ibérica. Y en agosto llega el estreno de La Cordillera de Santiago Mitre. ¿Usted cree en el mal, presidente? El mal existe, señorita Klein. Y no se llega a presidente si uno no lo ha visto un par de veces al menos. Ricardo Darín, un fenómeno actoral en perpetuo crecimiento que por más películas y premios que lleguen siempre sigue con los pies sobre la tierra. Muy bueno. Yo me callo. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, gracias. Por favor, es una pequeña recorrida por tanto que hiciste. Estuvo muy bueno. Muy bueno. ¿Qué te pega más? ¿Eh? ¿Qué te pega más de todo eso que... No, bueno, qué sé yo. Todo ese quilombo de cosas. Toda la gente que trabajó ahí, todos los compañeros, los equipos, las expectativas. Muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. ¿Hay algo subrayable en todo eso? Uy, tengo para contarte tantas cosas que te aburriría. Pero... Pero... Puesto todo así en un compacto es como un poco fuerte. Sí, pero este... Nunca... Nunca dormíte una siesta. Sí, la verdad es que no... Muchas veces me tiraron la de que soy una especie de máquina de laburo. Que yo no reniega de esas cosas porque no te gusta que te pongan en esa línea, ¿no? Pero... No, porque también te he visto en momentos de no... Veo tenis, estoy en casa, ahora no estoy haciendo nada. Sí, sí. De vez en cuando me permito ese lujo si puedo. Pero la verdad es que he trabajado mucho. Mucho, mucho. Porque por cada película, sobre todo en los últimos años, en los últimos 15, te diría, he tenido la suerte, entre comillas, de ser invitado a formar parte de los procesos de creación. de estar con nosotros. Entonces, eso lleva mucho tiempo, mucha energía, mucha atención, mucho trabajo, mucho trabajo. Y antes hablamos hace un ratito de la suerte y de lo necesaria por ahí que es. Y también leía esto de tus viejos fueron actores sin suerte o sin tu suerte. No sé si sin suerte. Sí, no, bueno. Es demasiado. Pero digo, ¿cuánto le puede pesar a uno eso que en realidad no hiciste nada? A mi viejo le afectó mucho la falta de suerte, lo sé, pero mi vieja es esa clase de personas que si no tienen suerte la van a buscar y la van a encontrar. Es decir, es un tesón, una fuerza y una energía. Yo ligué algo de eso ahí, cromosómica. Vas a buscar, vas a pelear, vas a... Sí, 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 yo no me voy a quedar quieto. No me voy a quedar quieto. Tú y yo era más un poeta, un aviador. Mi viejo estaba más colgado. ¿Un aviador? Sí, un aviador. Y vos le mandaste el avión a los siete años. Sí, bueno, Koblik, que hicimos y tenemos muchas instancias en las que estábamos relacionados con aviones, sobre todo aviones de los que mandaba mi viejo. Ahí conectaste como loco. Sí, fue un viaje con Sebastián, con Mordstein, fue un viaje en ese sentido porque Sebastián es piloto, es piloto y la pasión a la aviación y estábamos los dos, parecíamos dos pibes de seis años. ¿Piloteando o...? No, estábamos... No, no nos dejaban mucho, eso no podés... En rodaje hay seguros, esas cosas que no te dejan... Hay algunas cosas que no las podés hacer. Claro. Pero estábamos muy copados con los aviones, con los instructores que vinieron a asesorarnos con distintos tipos de aviones, vimos unos aviones que eran una maravilla, los fumigadores son como de juguete. Son mosquitos. Sí, son como de juguete, es una cosa preciosa y todo eso me movió y me hizo recordar muchos pasajes con mi viejo porque mi viejo me llevaba todo eso. ¿Te llevaba a manejar el avión? Me llevaba, me llevaba a volar y a veces me hacía... No, no, porque es como esas cosas que cuando las haces desde chico las naturalizás. Si hay algo que tiene de extraordinario mi oficio, nuestro oficio con mis colegas es eso, que jugás a vivir otras vidas un rato, te enterás de cómo funcionan las cosas en distintos terrenos, aprendés, te codeás con gente de distintas latitudes, todo eso si estás bien parado, si estás en eje y tenés ganas y tenés sensibilidad y apertura para eso es una nutriente, una alimentación. ¿Jugás a hacer otro el ratito que rodás la escena o esos tres meses de película o cada vez que la ves volvés a hacer ese? No, bueno, hubo distintas épocas, hubo épocas en las que me compenetraba mucho más y a lo mejor tenía un rush de 15 o 20 días que estaba convencido que era fulano de tal. Lo que pasa es que con el tiempo y con el desgaste que conlleva el hecho de entrar y salir, entrar y salir, es recomendable para mi gusto, es recomendable hacer el juego. En realidad en inglés es play. Claro, como con la guitarra. Es jugar, es jugar. No hay que olvidarse de que es un juego. Hay gente que le pasa o por falta de preparación o por falta de ayuda o por no estar enterados o por lo que fuere, les puede pasar que se terminan comiendo un poco la propia película y eso no está bien. También aparece el tema Oscar siempre presente. Sí, Oscarcito. Mirá, si lo nominan anda esta vez, déjate de hinchar. De falta que te obligue. Claro, pero es al revés, la vez que no fui lo ganamos. Así que estoy cubierto. Estoy cubierto. No vayas esta vez. No, qué sé yo. Nosotros tuvimos una experiencia que a mí me marcó muchísimo que fue la del Hijo de la Novia que película entrañable para mí. Recién estaba viendo y eso me... No hay... Cuando aparecía Norma. Sí, ¿sabes qué pasa? No hay una sola vez que yo pase voluntaria o involuntariamente por esa escena y no termine llorando como una cocinera pelando cebolla. Porque... Es impresionante el poder del gesto de la mirada. ¿Sabes qué pasa? Que lo que hizo esa mujer, esa actriz que se llama Norma Leandro no es actuar. ¿Qué es? Es más que eso. Es ser. Ella fue el personaje. Si vos lo analizás, ahora no tendría sentido hacerlo, pero a lo mejor es un ejercicio que a alguien le pueda interesar. Si vos seguís la línea de su mirada te das cuenta de que no se puede hacer mejor que eso. Tiene una línea y una profundidad de la mirada y no está mirando nada. ¿Por qué te pega tanto? ¿A dónde te lleva? ¿A qué te hace acordar? ¿Te traslada? No, no. ¿O es esa actuación? Me hace acordar a ella. Ella es increíble. Yo la conozco desde hace muchos años. Yo trabajaba con ella en radio cuando tenía ocho años. Sí, claro. Con Halcón y Norma hacías tus primeros... Exacto. Y esta película, especialmente esta película, nos unió muchísimo, nos reencontró y nos unió muchísimo y para mí fue un máster, una beca. Estar al lado de ella es... Salís modificado para una experiencia con ella. Sí. ¿Y los premios qué lugar tienen? ¿En tu vida alguien que le dieron tantos? Los, Carlos Goya... Los premios están ahí. El premio va a tener la oportunidad de trabajar con Norma en cine o de ser dirigido en teatro. ¿Y estas tuyas las guardás, las tenés? Sé que tenías póster de película y un día sacaste todo el mausoleo. Mi hija, mi hija borró todo, dijo, bueno, basta porque le daba calor. Llevaban sus amigos a casa que ellos decían, pero ¿qué es un mausoleo? Y voló todo. Ahora hay un montón de cuadros de ella. En cualquier momento los voy a volar porque ella pinta. ¿Está pintando? Sí, tiene un montón de cosas. Le gusta la pintura. O sea que no guardás los premios, no es que los tenés guardados. Sí, 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 los tengo, tengo. Pero no todos. No, sí los tengo. ¿Por qué? ¿Me está faltando alguno? Sí, me está faltando uno que lo encontramos en Mercado Libre. Me estás jodido. No, lo están vendiendo a seis lucas. Me estás jodido. Te lo juro por mi vida. Mirá, entrega, estatuilla, antiguo premio a Ricardo Darín. Ah, eso. Foto, seis lucas, un premio, es ese verde, que se ve que te lo olvidaste de apoyar. Es el que me dieron en Marte. Mejor actor interplanetario. ¿Cómo es eso? Fue subastado por la Casa del Teatro. Así se alzó con el premio este señor. Ah, sí, me acuerdo. Para que no quede mal como que vos lo, no sé, qué pasó, pero se lo habrás devuelto a la Casa del Teatro y lo subastó. Sí, sí, sí. Se lo habrán pedido para subastarlo y demás. Sí, sí, sí. Lo compró un hiato y lo vende a seis lucas. Me estás jodiendo. Te lo juro. No, lo que llama la atención o lo que mueve a reflexión es que si este tipo realmente compró ese premio para colaborar un negocio es raro. Debe tener una historia, algún recorrido. Sí, sí, seguramente. Vamos a otorgarle el beneficio de la duda. Exacto, exacto. Sí, mínimamente. Te quería preguntar por la solidaridad, porque ocupa un espacio en tu vida, porque decidiste también tratar de no, como hay una estrategia, tratar de no cansar, tratar de no meterte en muchas cosas y de algún modo siento que sos como una referencia moral, como un referente moral. Sé que es algo pesado que te estoy tirando encima, pero hay como una mirada tuya que tu opinión no juega igual que cualquier otra. Yo entiendo que vos para alargarla la decís como cualquier persona, dice lo que piense y lo que siente, pero a veces es utilizado como un parámetro de algo y pregunto si no cansa a veces estar en ese lugar o si sos verdaderamente y te sentís un referente moral. No. No, yo no puedo ser un referente moral de nada, yo soy un desastre. Lo que ocurre es que... ¿Cómo sos un desastre? Sí, yo soy un desastre. La verdad es eso. ¿En qué sentido? Y por ese tipo es organizado, caótico, vago. Yo no puedo ser un referente moral de nada, no quiero apelar a las palabras de Diego, yo no soy ejemplo de nadie, pero... pero es la verdad, es la verdad. Lo que ocurre es que todos tenemos, algunos más, otros menos, sensibilidades distintas y a veces para paliar nuestra inactividad solidaria, nos abrazamos a proyectos ajenos. Es, por lo menos en mi caso, creo que es la forma que yo he encontrado de sentirme menos mal, porque la verdad, en el fondo, yo creo que nosotros no hacemos todo lo que podemos hacer. ¿Qué deberíamos hacer? Y hablar de que deberíamos, que queremos ser solidarios con los demás, implicaría un compromiso mucho más profundo, mucho más profundo. Y la verdad es que yo sé que yo no hago todo lo que debería hacer por los demás. Yo no uso nada de la ropa que tengo en mi caso, yo tendría que, yo tendría que hacer circular toda la ropa y yo ando siempre con la misma mollina, misma zapatilla, una camiseta, dos sueltes y dos camperas. ¿Entendés? Hay... Acostumbrarse a que eso sea lo normal, nosotros hacemos un encuentro, juntamos ropa y ya está, ya hay que soltar todo el tiempo No estamos educados para desprendernos de las cosas. Al revés, estamos educados para acaparar cosas, aunque después no sepamos qué hacer con ellas. No saben, nadie nos educa para soltar. Yo hago mi trabajo interno para tratar de reubicarme, porque, bueno, por el tiempo transcurrido, por la edad, por la vida vivida y demás. Entonces, este... Vos no tenés que dar lo que te sobra, lo que tenés que dar es lo que el otro necesita y esto es lo que no terminamos de. Yo no termino de hacer el click necesario. Eso es lo que pienso. Todos decimos más o menos lo que pensamos frente a determinados casos, determinados hechos o circunstancias. A veces sos condenado por decir lo que pensás, el que se quema con leche cuando ve la vaca llora. Sí. Empezás a decir hasta qué punto tengo derecho a involucrar a los demás porque también se la agarra con tu familia, con tus amigos. Es decir, hay muchas capas de análisis. Lo cierto es que si tenés una sensibilidad que está más o menos enfocada con los seres que te rodean, la comunidad en la que vivís, hay mucho para hacer y no sirve, no funciona ese axioma que dicen no, pero no sé si le llegará, no sé si le llegará. porque a la hora de los bifes la gente que menos tiene es la que funciona más, la que más da, la que más funciona. ¿Por qué? Porque saben el valor de la importancia que tiene un par de medias en una inundación. Un pullover, medio kilo de azúcar, un paquete de fideos y vos, burgués, acostumbrado a vivir con privilegios como estoy yo, decís, pero le voy a mandar un par de medias. Sí, mandarle un par de medias. Sí, entendés a lo que me refiero. Todo sumado. Es una metáfora. Claro que sí. No, no, se entiende perfecto. Se entiende perfecto. Bueno, tenés muchas cosas en realidad. La cordillera ahora es el centro de atención, pero te vas a España. Me voy a España, me voy a hacer una película. Te vas a hacer una película con un director iraní, groso, con Javier Bardem y Penélope. Sí, y con Inma Cuesta también, mi amiga Inma, que trabajó conmigo en Public, de quien quedamos muy, muy amigos porque nos comemos una inundación en el medio del rodaje en San Antonio de Areco. Nos hicimos muy amigos y este, sí, es como, viste, un nuevo reto, es como estar medio parado ahí frente a un abismo porque es otra cultura. Claro, es otra cosa. Tengo muy buenas, las mejores referencias de él. Las mejores, un tipo... Del director. Sí, sí, es un tipo muy cálido, muy sencillo, sentido del humor, es muy amable y regula muy bien, muy abajo. Un director iraní, una locura. Y a Bardem, ¿te acordás la primera vez que lo viste? ¿Cómo lo conociste? Sí, cómo no me acordás, cómo no me acordás. Tengo el dato que él... Fue muy gracioso. Él estaba encantadísimo y nervioso de conocerlo. Él estaba nervioso y nosotros con Flor estábamos en un hotel que habíamos encontrado en el lobby del hotel y parecíamos dos imbéciles en la habitación. Yo decía, ¿esto me queda bien? Sí, ¿no me queda bien? No sé qué. Caminamos por adentro de la habitación. ¿Para ver a Bardem a Penélope la conocía allá? No, no, no estaban juntos. Ah, en ese momento estaba en pareja con otra chica, Cristina, de quien también fuimos amigos. Pero lo gracioso del caso es que nosotros estábamos muy nerviosos por el encuentro con él y parece que él, según me contó, estaba muy nervioso por el encuentro con nosotros. ¿Dijo alguna vez el mejor actor del mundo Ricardo Darín? Sí, porque se volvió... Lo que pasa es que él valora mucho el teatro porque él no ha trabajado en teatro. Yo lo quise empujar a que se animara. Que fue a ver en arte. Fue como cinco o seis veces a arte. Y decía, no, tío, no entiendo, no entiendo cómo podés, cómo podés estar boludeando antes y después ustedes se meten a hacer esto. Él tiene un gran respeto por los actores argentinos, no solo por mí, por Oscar, por Germán, por varios actores que él ha tenido la oportunidad de conocer y los aprecia muchísimo. en realidad creo que lo que ocurre en España es que hay un amor, por decirlo de una forma amable, muy especial por el nivel interpretativo argentino. Qué bueno. Por ese calibre. Ellos valoran mucho, mucho más que nosotros mismos, te diría. Pero vos. Bueno, y el chino, estuvo pasando año nuevo, nosotros hablamos con él cuando estaba en España, pasó año nuevo con la casa de ellos o algo así. El chino hizo una película con Penélope que llamó La reina de España con dirección de Fernando Trueba, otro gran amigo y admirado por nosotros. Qué orgullo. Mi hija suele decir en sus frases así iluminadas que Fernando Trueba es el centro del universo. Hasta ese punto lo admiramos, lo queremos. Bueno, y lo último es que el chino y el abuelasgo, por ahí es clara, ojo. Pero eso es una cosa, que aparentemente surgió de una entrevista. ¿Cómo surgió? Yo te preguntaba, no sabía que había un... Sí, sigo circulando una cosa porque creo que le hicieron una entrevista en donde dijo ¿no te gustaría ser padre? Porque como está de novio... Yo más por tus ganas iba a preguntar, no sabía que había habido un... Sí, sí, hubo un escarceo de eso y él dijo me encantaría, dijo yo desde que tengo 20 años quiero ser padre y ya, boom, quedó. Quieres ser padre. Me vinieron a preguntar a mí si querías ser abuelo, sí, quiero ser abuelo, quiero ser madre y tía. Todo, absolutamente todo. Bueno, acá tengo un vinito para regalarte. Yo la estaba viendo ahí y no sabía si te lo ibas a tomar vos solo. Y no es chivo, y no es chivo por eso está tapado. Por eso la tengo... Algún día, en la próxima oportunidad, muchísimas gracias. Te lo voy a entregar. En la próxima oportunidad que tengamos en este maravilloso programa que dicho sea de paso te quiero agradecer la invitación. No la acepté en el acto porque me gusta ir a los lugares en donde sé que me tratan como ustedes me trataron hoy acá. Bueno, para mí es un placer también charlar y... Y la próxima vez que nos veamos primero te quiero mandar saludos para toda tu familia. Muchas gracias. Que descanses, que te pases bien, te veo muy bien de todos modos. Pero la próxima vez te voy a contar... ¿Cómo te fue con ese vino? No, no solo con... Yo sé cómo me voy a ir con ese vino. No, te voy a contar una experiencia que tuve con Ana María Campoy que tenía un programa en donde al final como suele ocurrir en los programas nos entregaban una serie de obsequios y yo fui un día en donde le había fallado a la actriz que iba a ir. ¿Cuál era el regalo? Entonces todos los regalos que tenían eran para mujer y estuve... Y cada cosa que me entregaba iba abriendo y te lo juro, te lo juro por mis hijos. Ana María Campoy a quien amo y adoro, única, se terminó meando. Me decía, me decía, al aire me decía es que me hago pis. Y fue porque terminó todo con una especie de budín que tenía un celofán que parecía visto desde arriba como un cerebro. Era, viste así, laberíntico. Un asco. No, no, no. Hermoso. Con mi cabeza. Está bien, está bien. Y como me había dicho que era de una señora de una firma que se llamaba como una mujer, Marta, no sé cuánto. ¿Para quién era el premio? ¿Para quién era el regalo? ¿Quién era el invitado? Era una invitada a una que le falló. Y entonces yo le digo, pero este es el cerebro de Marta. Y le empecé a hablar y Marta le contestaba y ahí se me iba a ganar. Bueno, nada, te quería contar. Gracias, Richard. Gracias a ustedes. Siempre un placer. Lo pasé muy bien. Yo también. Y quiero felicitar al que clavó la mirada de Norma, Leandro, en el momento en que lo dije. La verdad. De un congelado. No habrá podido salir el señor dueño del premio, pero la mirada congelada estuvo. Sí, sí, sí. Así que no se atormenten. Eso muy bien. Bueno, gracias. Un placer. Y a ustedes, gracias también por acompañarnos en otra recorrida. El próximo sábado habrá una nueva línea de tiempo. Nos vemos. Chau. Chau.